Música Me ha caído el sol, suena por la selva la llamada del león Oh, pa' controlar el descontrol, solo por instinto viviré en competición Vigo Soren, si buscaré la salvación, cuando mi manada salga la persecución Oh, hoy nadie será santo de la devoción Mi fiera se atacará, no se concederá, perdón, no En la selva el silencio augura temor, la manada está segura, el ojo del león medio abierto Con sus garras defienden el territorio, bajo la luna y el vuelo de los murciélagos Soy el protector de mi cría y miembra, no falta comida pero hay llenas cerca, puedo olerlo Aquí hay de todo, muchos abusan de la misma mierda, hasta que el mono viene a verlos Nunca me fié, ni siquiera de mi especie, despacio sacian su sed con nuestras pieles Bajo un árbol veo amanecer todo el sudor de mi frente por vivir en él Créeme, siempre limpio mis colmillos con carne fresca Amudizo los sentidos, si molestan El único león que no presume de melena Porque escribe buenas letras con el rabo de color Créeme a un fiera, nunca mejor dicho, te espera un nicho ahí fuera Vuelas y le das mucho al pico, aquí mi rugido despierta Morfeo de su siesta, se manifiesta mi sentido Me dura un suspiro tu mérito Paso de tus lágrimas de cocodrilo Para Camino, cuida tu séquito Saboreo a los mamíferos, el rey de la selva puede dormir tranquilo Oh, ya ha caído el sol Suena por la selva la llamada del león Oh, pa' controlar el descontrol Solo por instinto viviré competición Vivo a Soren, si buscarán la salvación Cuando mi manada salga la persecución Oh, hoy nadie será santo de la devoción Mis quieras atacarán, no se concederá perdón Oh, dame ese micro y cruje, no hay fallo La selva calla cuando ruge el laio Tiro de Zap los Mester y Ohio A corralo al player en la playa y me playo Yo soy un animal, yo lo ensayo Me quieres cazar en tu foro con tu Sony Bayo Mi sombra larga recorre la causa envidia Y eso cansa la presión que ejerce un macho alfa Saca esos gatos de mi costo de casa Ya, antes que yo llegue mi fama te alcanza Y sasa, otro domingo de matanza Ando concentrado entre semana en mi cachorra y su crianza Huyo del nativo y su lanza Yo no piso el cepo ni sus cuerdas de tanza Tráeme ese contrato por despecho Acá se deja que los selle Y exija mis derechos a los de Metro World y Meyer El concepto de familia con los años se desgrana Soy el amo de Sibilia, tu envidia esta tierra tan plana Alivia el olivo y la grama Anida el vencejo y la rama Mira la leche que mamas, mamas Este melodrama Tira la piedra con ganas Livia el temor y las ganas Esquiva la escritura insana Y cuida una vida liviana Mira una estampa lejana Ya no es hip hop Ya lo sepan, son documentales de la voz En una cungla donde no hay ni vacaciones La supervivencia es todo en la manada de leones Hoy no somos cachorritos, somos ganadores Hoy pregunta a quien soporta la corona con cojones Voy toda la astucia vibrando con la música Y con las garras sucias No es tierra para música Si sabes bien como coño sobrevivir Tú lucha por el trono No nos vamos a rendir No, ya ha caído el sol Suena por la selva la llamada del león Oh, pa' controlar el descontrol Solo por instinto viviré en competición Y mi voz haré Si buscaré la salvación Cuando mi manada salga la persecución Oh, hoy nadie será santo de la devoción Mis fieras atacarán, no se concederá perdón No